Para mí es una bendición que se nos hayan abierto estas puertas en el canal. Iniciamos con mucho ánimo desde un principio y ahora tengo aproximadamente cuatro años, pero es una gran oportunidad, una bendición para mí, el que aquí en el canal cada día está innovando, está a la vanguardia, da mejor calidad cada día más, un equipo de gente hermosa, así como ustedes, que están trabajando profesionalmente cada uno en su área. Me siento orgullosa de estar aquí en Canal 73, de ser parte de este equipo, de esta familia, porque realmente lo que somos es una familia y es un mundo de oportunidades, tanto para mí como para la comunidad, para cada uno que participa en Canal 73. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!